Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El sistema operativo Harmony OS es orientado hacia el futuro para Huawei y es muy esperado que muy pronto esté en los smartphones. El principal desafío para este sistema operativo es desarrollar su propio ecosistema de aplicaciones, que aún está en una etapa inicial. Durante el lanzamiento de Harmony OS, Huawei anunció la hoja de ruta de desarrollo para este nuevo sistema operativo y su núcleo, que actualmente se encuentra bajo la versión 1.0. Primero llegó a las Smart TVs y de acuerdo a esta hoja de ruta, en los próximos tres años, Harmony OS se optimizará y se adaptará gradualmente a una gama más amplia de dispositivos inteligentes, incluidos dispositivos portátiles, sistemas para automóviles y otros para desarrollar aún más armonios. Facilitar el proceso de desarrollo de aplicaciones para una comunidad de desarrolladores, Huawei dijo que proporcionará un ID de múltiples dispositivos, una compilación unificada en varios idiomas y un kit de arquitectura distribuida, para que el desarrollo pueda adaptarse automáticamente a diferentes controles de diseño de pantalla e interacciones y admitir tanto el control de arrastrar y soltar como la programación visual orientada a la vista previa. Como recientemente se ha informado, en Argentina, Huawei ha registrado el nombre Harmony Studio en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La marca registrada también se archivó en WIPO y en América del Sur. Esta marca registrada se archiva en múltiples categorías de dispositivos, incluidos smartphone, tabletas, dispositivos portátiles, altavoces inteligentes, enreutadores, computadoras laptop, computadoras de escritorio, televisores inteligentes o smart TVs y automóviles y otros productos más. Además de estas categorías incluyen programación de computadora, diseño de software, desarrollo de software para controladores y sistemas operativos. Todo esto indica directamente que Huawei ha comenzado a procesar para desplegar su ID a la comunidad de desarrolladores y comenzar el proceso de desarrollo de aplicaciones para el ecosistema HarmonyOS. Según información más reciente, el nuevo ID permitirá a los desarrolladores crear aplicaciones de manera más eficiente, que se ejecuten en múltiples dispositivos, con un ID de dispositivos múltiples. Los desarrolladores pueden codificar sus aplicaciones una vez e implementarlas en múltiples dispositivos, creando un ecosistema integrado completo en todos los dispositivos de los usuarios. Por mencionar algunos, Huawei también hará el código abierto HarmonyOS posteriormente, para ayudar a hacer crecer su ecosistema a nivel global. Sin embargo, no se tiene aún ninguna confirmación sobre cuándo la compañía planea lanzar este ID públicamente. Se espera que sea bastante pronto. Muchos de ustedes me han preguntado sobre las características de las Smart TV Huawei Vision. Son pantallas de 4K, con múltiples funciones y capacidades que buscan posicionarla como el futuro de las Smart TVs. Si bien no se ha ahondado tanto en el funcionamiento, te tengo sus principales características. La Huawei Vision cuenta con una pantalla 4K Quantum Dot, integrada con el sistema operativo HarmonyOS de Huawei, una cámara para videoconferencias y un diseño pensado para el Internet de las cosas. De hecho, de acuerdo con la compañía, esta pantalla es capaz de conectarse hasta con 900 dispositivos, en más de 100 categorías. La cámara, para evitar levantar sospechas de espionaje, se esconde automáticamente cuando no se está usando dentro de la pantalla. Este sistema multimedia se complementa con un centro de sonido integrado 8.1, con emulación virtual de sonido y compuesto de varios altavoces, de forma que permite un sonido mucho más refinado que la mayoría de pantallas en el mercado. Su gama de colores asegura que llega hasta el 100%, bajo NTSC, con una frecuencia de actualización y hasta 120 Hz. La Huawei Vision estará disponible en varios tamaños, con una versión básica de 55 pulgadas y subiendo a 65 y 75 pulgadas en sus diseños más costosos. Así que como puedes ver, traen características de punta estas Huawei Vision. Xiaomi ha tenido un evento el día de hoy y entre otros productos ha presentado el Xiaomi Mi 9 Pro 5G, un smartphone bastante poderoso que lo pone al tú por tú con los demás gigantes de los smartphones. El Xiaomi Mi 9 Pro 5G llega con el apellido PRO, además de que es 5G sobre su versión de referencia, en un intento por capitalizar a los usuarios más demandantes en el último trimestre de este año. Esto se justifica con un procesador mejorado de Snapdragon 855. La compañía ha proporcionado este smartphone la cantidad de 12 GB de memoria RAM, que si bien parece una cantidad insensata, lo justifica bastante bien ya que es necesaria. Además, tiene 512 GB de memoria interna. Tiene una batería de 4000 mAh, que es más grande que la versión pasada de 3300 mAh con la que llegaba el Mi 9. Carga más rápido, pues incluye el sistema de carga de 40W mediante cable, que sube hasta los 30 watts en carga inalámbrica. Esto permite al Mi 9 Pro 5G cargar el 50% de su capacidad en 25 minutos y el 100% en menos de una hora. Además, el Xiaomi Mi 9 Pro 5G llega con carga inalámbrica inversa, que permite aprovechar los sistemas de carga inalámbrica para cargar otros dispositivos. Esta capacidad llega con 10 watts, que comparados con los 5 watts del Huawei P30 Pro, es lo doble de capacidad. En esta presentación, Xiaomi se compara consigo mismo en lo que respecta a la velocidad de conexión, y afirma que el Mi 9 Pro 5G es 10 veces más rápido en descarga que el Mi 9. Afirma haber conseguido con sus 7 antenas velocidades de descarga de 2.2 GB por segundo en laboratorio, que se mantienen en 1.78 GB por segundo de descarga en entornos reales. ¿Realmente es un portento de tecnología este Xiaomi Mi 9 Pro 5G? Pero el smartphone que se robó las palmas en esta presentación es el Mi Mix Alpha, un smartphone con una pantalla que envuelve sus bordes y rodea la parte posterior del smartphone, logrando una relación de pantalla a cuerpo de 180.6%. Este número tan alto responde a una interpretación creativa de lo que significa la relación pantalla-cuerpo. El Xiaomi Mi Mix Alpha cuenta con una cámara con un sensor de 108 megapíxeles, con una apertura de 1.33 en la parte posterior. Este smartphone produce imágenes de 27 megapíxeles al combinar los 4 píxeles en uno, así como una de 20 megapíxeles y otra de 12 megapíxeles, dado que basta con girar el smartphone y usar la cámara de su parte posterior, ya que carece de cámara frontal. Los laterales de este smartphone te pueden mostrar notificaciones e íconos de estado, como el estado de la batería o la conectividad 5G, así como teclas de volumen por software que responden mediante un motor háptico mejorado para los toques. Xiaomi ha explicado que utiliza inteligencia artificial y sensores especiales para desactivar los toques que no son deseados, en los laterales del dispositivo. La zona que no es pantalla de la parte posterior del smartphone, donde se encuentra la cámara, está fabricada en titanio y cerámica y está recubierta con cristal de zafiro para protegerla de los arañazos. El My Mix Alpha cuenta con especificaciones técnicas muy impresionantes, procesador Snapdragon 855 Plus, 12 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento interno, UFC 3.0 y una batería de 4050 mAh con carga rápida de 40W. Xiaomi ha explicado que el My Mix Alpha será una edición limitada y muy especial para auténticos fans de la marca y el precio te lo indica, costará este smartphone alrededor de $2,800 dólares, un precio bastante elevado, pero un ejercicio de diseño y prestaciones realmente que sí dan deseos de tener este smartphone, el My Mix Alpha. Damas y caballeros, están ustedes informados. Muchas gracias por tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!